Y bueno, hoy seguimos aquí en el carnaval de maíz para soymexico.org, Misa y Monena. Y vamos a acercarnos aquí que están en un taller. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. Gracias. ¿Quieres hacer? Yo hago las grandes de ronco. Ah, así. Ya estoy viendo, le vas a meter a los roncos. Este, sí, el rojo de aguantes. Chicas, ¿nos podrían hablar un poquito de lo que están haciendo? Pues sí, lo que vamos a hacer. Pues estamos repartiendo unos linoleos y unos grabados que hicimos para dar a conocer, celebrar la biodiversidad de México y la cultura y la riqueza que tenemos. Y nada más es repartir información. Tenemos un proyecto que se llama Impresiones Nativas y es lo que tenemos en Facebook y en Twitter. Así se llama? Impresiones Nativas en Facebook. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita todo el material que están haciendo es para, pues, para dar difusión. Sí, es para, no, vas a dar a conocer lo que es el grabado también, o sea, la técnica del grabado y la estampa, que es muy fácil de realizar. Claro, si en tu casa lo puedes hacer. ¿Con qué material les lo hace? Linoleo, pero también puedes utilizar gomas para borrar y con unas gubias le haces un diseño, un dibujo y con, luego, inclusive con un colchocito de sellos puedes hacer que se estampa. Ah, pues realmente sí, sí está muy, muy fácil de hacerlo. Sí. Y bueno, ustedes se unieron también a esto de, contra Monsanto. ¿Nos puedes dar tu opinión sobre Monsanto? Pues que es una aberración lo que, ultrajar así la naturaleza y no tienen respeto por la madre tierra. Entonces, venimos a reclamar eso y a pedir que se respeten las semillas y la alimentación del mundo. Ok, pues muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, pues como ven, este, esto es uno de, bueno, el de los talleres que, bueno, estas chicas están haciendo para darle de alguna manera difusión a todo esto. Ellos vienen también a favor del maíz, vamos a defender el maíz. Y bueno, pues seguimos aquí en el carnaval del maíz para soymexico.org y el canal del maíz. Y bueno, estamos con ustedes en Monena y Misa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!